Tiros y muerte en una fiesta VIP. En un balneario, esto es la ciudad de Mar del Plata. Exactamente. Un club de playa, en este caso puntual, un parador. Exactamente, el club de playa Horizonte. Horizonte. Así se llama donde estaba llevándose a cabo este cumpleaños en la madrugada del domingo. En realidad el cumpleaños había empezado el día sábado, en la noche del sábado, pasaron las 12, comenzó la madrugada del domingo y este festejo seguía. Y lamentablemente, Pablo, según creen las autoridades, estamos nuevamente ante una muerte absurda, una muerte inexplicable, una muerte tonta, una muerte estúpida, porque estamos hablando de una pelea entre gente alcoholizada que increíblemente, por la violencia que se está viviendo, termina con un hombre con cuatro disparos en su cuerpo. Cuatro disparos. Estas cuestiones que se ven prácticamente todos los fines de semana, cada vez van escalando y cada vez se ponen peores. Pero vamos a meternos directamente en esta historia, que como yo les decía, la venta tiene muchas aristas, porque en un ratito van a ver que se relaciona con aquella famosa casa de Cariló ocupada por personas, una empresaria que llega a su casa de Cariló, la encuentra pintada de otro color. Y ahora van a ver por qué este asesinato se relaciona con esa casa ocupada. Pero les decía, el sábado, en el club de Playa Horizonte, que es un balneario de la localidad de Mar del Plata, se estaba realizando, se estaba llevando a cabo un cumpleaños. ¿El cumpleaños de quién? De un hombre llamado Mauricio Ríos, un hombre que esa noche cumplía 51 años. Ese hombre que está ahí es Mauricio Ríos. El hombre del cumpleaños de la fiesta y... Exactamente, es el dueño de la fiesta, que había invitado ni más ni menos que a 200 personas. Era una fiesta de cumpleaños voluminosa, con mucha gente, importante. Que había comenzado el sábado a la noche, que habían cenado. Inclusive, me contaba recién nuestro colega de Mar del Plata, Adrián Mauchi, que le habían hecho una sorpresa al señor Ríos, su hijo que vive en Estados Unidos, había venido especialmente como sorpresa y había aparecido en la fiesta de cumpleaños. Era todo muy lindo. Claro, Mauricio Ríos no es cualquier empresario. Es un hombre que ha estado en varias causas judiciales. Una de esas causas judiciales es esto que yo te contaba, de la ocupación, de la usurpación de una casa en Pinamar. Pero no nos desvíemos. Ahora vamos a eso. Es un empresario polémico. Exacto. Que inclusive en su momento tenía hasta 18 millones de pesos de deuda en cheques rechazados. Que hace poquito una persona se presentó en un local e intentó asesinarlo. O sea, había ya antecedentes extraños. Un empresario que no era la primera vez que está mencionado en la justicia. Claro, en este caso solamente como el organizador de esta fiesta. Parador en la playa, sábado a la noche. Dentro de esa fiesta aparecen otras personas, como por ejemplo Ariel Núñez, un empresario de Quilmes, que había viajado especialmente a la fiesta de cumpleaños. Ariel Núñez, que aparentemente era amigo conocido de Ríos, el organizador, el anfitrión de la fiesta. Y también estaba un hombre llamado Piero Pina, de apellido. Juan Jesús Piero Pina. Todos igual invitados. Todos invitados. Conocidos. Exactamente. Pero Ariel Núñez con Juan Jesús Piero Pina, que es este hombre de acá, no se conocían. Ahora, ¿quién es Piero Pina, este hombre de 40 años? Le dicen el faraón del pollo. ¿Y por qué le dicen el faraón del pollo? Porque el hombre en Tucumán tiene una empresa que se dedica a vender pollos. Exactamente. No había que ser muy inteligente para entender la relación. Exactamente. Núñez, por un lado, invitado a la fiesta. El faraón, Piero Pina. Fiesta fuerte, grande. Exactamente. Muchos invitados. También en la fiesta. Y después había también en la fiesta un hombre que se llama Maximiliano Ril, que era otro invitado que había viajado desde Ezeiza directamente a Mar del Plata, también como invitado a la fiesta, que es este hombre que está acá. Ninguno de ellos se conocía entre sí. Ni Núñez, el que yo le decía que ha habido de Quilmes. Todos amigos del cumpleañero. Claro, amigos del cumpleañero, pero no se conocían entre sí. Este hombre que yo les contaba antes, Piero Pina, en realidad no había sido invitado a la fiesta. Había llegado de la mano de su mujer. La mujer sí había sido invitada a la fiesta, porque la mujer es amiga de la esposa del cumpleañero. ¿Se entiende? Entonces, este hombre, como acompañante, como novio de su mujer, iba como acompañante y estaba en la fiesta. Tampoco era una fiesta tan estricta, ¿no? Claro, no era una fiesta tan estricta, exactamente. Ahora les vamos a contar quién es la novia de este hombre. Pero lo cierto, para contar puntualmente el hecho, esto que estamos viendo son imágenes exclusivas de adentro de la fiesta. Imágenes de la fiesta, todo esto pasó ahí adentro. Claro, esto estaba pasando dentro de la fiesta. Ese hombre pelado que tiene ahí el champagne en la cabeza es justamente el cumpleañero. Fíjate, están todos bailando, todos divirtiéndose. Sí, un clima de una fiesta, ¿no? Exactamente. Alguien me dijo que después de las doce de la noche, una de la mañana, el clima empezó a cambiar. Ya esta gente empezó a irse y llegó otra fiesta y ya no era tan familiar la fiesta, sino que ya empezaron a llegar invitados de otras partes. Bueno, cambió el clima de las fiestas. Pero para ir... A ver, a ver, escuchemos. Escuchen que... Mirá, ahí está el cumpleañero. Estaba con... Exactamente, con el champagne en la cabeza, bueno, estaban festejando. Bueno, había un clima esto que... Un clima festivo. Un ritmo, algo así, ¿no? Sí, exactamente. ¿No estaba cerrado a hechos el lugar? Sí, estaba cerrado a hechos, pero después se abrió. Ah, era para ellos. Además, bueno... Después se abrió. Y un invierno... Claro, exactamente. Ahora, nos metemos directamente en lo que sucedió y en el asesinato. Dentro de esta fiesta comienza una pelea entre dos personas. Entre el faraón del pollo, que yo te contaba, Pieropina, el señor de Tucumán, con el señor de Quilmes, de apellido Núñez, que no se conocían. Empiezan entre ellos una discusión. A mí las fuentes judiciales me dijeron, empieza una discusión de borrachos. Se empiezan a pelear, se empiezan a... Gente que discute por cualquier cosa. Se empiezan a pegar, que discuten por cualquier cosa, que la seguimos afuera, dale, la seguimos afuera y salen. Y este hombre, el de Tucumán, el faraón del pollo, Pieropina, le empieza a pegar a Núñez. Tanto le pega que lo termina fracturando. Esto se da a la salida del boliche. Y en ese momento aparece la tercera persona que yo les mencionaba, Maximiliano Ril. Que llega a la escena y trata de interceder y, de alguna manera, increpa, empuja, trata de contener, de frenar a Pieropina, al rugby de Tucumán que le estaba pegando. O sea, peleaban dos, interviene uno para intentar... Maximiliano Ril, este hombre que está acá, poneme a Maximiliano Ril porque es la víctima, empieza a separar. ¿Qué hace Pieropina, el hombre de Tucumán, el faraón del pollo? Va caminando a su Toyota Corolla blanco, abre la puerta, se sienta en el asiento de conductor, ubica, mete medio cuerpo adentro. ¿Viste cuando te espirás para abrir la guantera? Sí. Abre la guantera, saca una pistola 9 milímetros, asoma su cuerpo, apunta y le pega cuatro balazos a este hombre. Un hombre que estaba separando, no era el protagonista, no era el contendiente. Separando, recibe un tiro en la muñeca, un tiro en la rodilla izquierda, un tiro en el tobillo y un tiro en la zona lumbar, que ese tiro es el mortal porque empiezan a... Cuatro disparos. Cuatro disparos, empiezan a estallarle los órganos de tal manera que se le produce una hemorragia interna que lo conduce directamente a la muerte. Esto es lo que sucedió a la salida del boliche de Mar de Plata. Así están presentadas las cosas. Y lo mata ahí afuera. Lo mata ahí afuera. Hay dos testigos presenciales que le contaron los hechos a la fiscal Florencia Salas, que es la que está investigando, que es esta mujer que vos ves acá. Que la hemos tenido en algún otro caso fuerte de... Sí, sí, porque no hay tantos fiscales de Mar de Plata, entonces, exactamente, ella suele tener mucho de los casos. Sí, sí, la hemos tenido. Lo cierto es que este hombre, Piero Pina, el faraón del pollo, se sube a su vehículo, a su Correola Blanco, junto a su novia, que en realidad era la invitada a la fiesta, pasan por un hotel y luego se terminan escapando. Esta es la situación que plantea, o así queda planteada la situación. Mientras eso pasaba, salen del interior otro de los invitados, encuentran a la víctima tirada, baleada... Murió ahí. Murió ahí, exactamente. En realidad, en el camino, que ni siquiera llegó la ambulancia, lo tuvieron que cargar en la camioneta, fue para allá, custodiado por policía, que había llegado al lugar, y finalmente lo terminan llevando directamente al hospital, y muere este hombre en el hospital. Maximiliano Rill, encontraron en total nueve vainas hervidas de calibre 9 milímetros. No había disparado solo las cuatro veces que le tiró Maximiliano Rill. Tiró nueve veces, nueve veces, como te decía, el faraón del pollo que escapó de su tollo de la corona. Bueno, ahí vamos. Digamos, ¿dónde está este hombre ahora? Es lo que trata de determinar la justicia. ¿Y por qué trata de determinarlo? Porque está prófugo. Claro. ¿Está prófugo junto a quién? Junto a su novia, que es esa mujer que vos ves ahí. Pero, ¿esta mujer qué tendría que ver? Nada. Nada. Del homicidio, nada. Exacto. Pero se escapó con él. Claro. O sea, estaba en el auto con el prófugo al momento de irse, que es lo que tiene identificado la fiscalía. O sea, ¿quién es esa mujer? ¿Qué apellido tiene? Tiene el apellido Ulloa. Y por ahí, a muchos, la verdad que el apellido Ulloa, qué sé yo, no nos dice mucho, sinceramente. Ahora, yo te digo, que es la hija de Rudy Ulloa, por ahí empieza a sonarte un poco más el nombre. Claro. Y seguramente vos, que estás del otro lado, puede ser que, mirá, che, ¿y quién es Rudy Ulloa? Bueno, nosotros te contamos, Rudy Ulloa fue históricamente en Río Gallegos el chofer de Néstor Kirchner. Mano derecha, importante. Mano derecha y chofer de Néstor Kirchner. Un hombre de suerte, Rudy Ulloa. Viste esos hombres de suerte cercanos al kirchnerismo, tocados por la varita, que pasan de ser unos simples choferes, a de repente ser empresarios. Empresarios que, entre otras cosas, tienen medios televisivos, medios de comunicación, diarios en Santa Cruz y comercios. Esta mujer, que se cree esta prófuga, en realidad ella no está prófuga, pero acompañando al prófugo... Claro, su pareja, o quien esta noche fue ahí, mató a una persona. Mató a una persona, es la hija de Rudy Ulloa. Estaban hospedados en un hotel de Mar del Plata, los dos. Estaban hospedados en un hotel de Mar del Plata. De la playa, van al hotel, del hotel se van. Van al hotel y de ahí se escapan. Ahora, yo te había contado que este hombre, el ahora prófugo, había llegado a la fiesta porque la invitación era para su mujer, es decir, para la hija de Rudy Ulloa. O sea, él no estaba invitado, termina matando a una persona. Exactamente. Pero a pesar de que el cumpleañero dice, yo no lo había invitado a él, yo no lo invité a él, yo lo que hice fue invitar a la amiga de mi mujer, la hija de Rudy Ulloa. Con su pareja o no sé quién. Hay una foto en donde aparecen los tres, el cumpleañero Mauricio Ríos, con la novia, la hija de Rudy Ulloa, y este hombre, el prófugo. Esa foto está en los tres, abrazados. Igual no cambia mucho. Ahora la vamos a ver la foto. Que esté invitado o no invitado, porque... No, no, yo te cuento el contexto y la reconstrucción. Porque el cumpleañero... Mirá, ¿ves? Esta es la foto. Acá está el cumpleañero, Mauricio Ríos, la hija de Rudy Ulloa, y este hombre, Piero Pina, el faraón del pollo. Que este hombre es el que ahora está prófugo, acusado de haber asesinado, ni más ni menos que un hombre. ¿Y por qué te cuento todo esto? Para contarte la segunda historia que viene aparejada con este asesinato. Tema Cariló. Tema Cariló, exactamente. Esto, en este momento, se está dando la búsqueda de este hombre, del asesino. Pero, ¿por qué yo te contaba el nexo que hay entre Rudy Ulloa y demás? ¿Por qué vamos a la casa de Cariló, que es la segunda historia que se desprende de todo esto? Porque siempre a este hombre, Mauricio Ríos, se lo vinculó como un empresario cercano al poder. Con muchos contactos en el poder y con muchos contactos en el kirchnerismo. ¿Y qué es lo que sucedió en enero del año 2020? Llega una mujer llamada Viviana Villena a su casa de Cariló. Iba a descansar. Iba como cualquiera. Es una mujer que tiene una casa, que es empresaria, que vive acá en Buenos Aires. Esta historia que yo les cuento no tiene nada que ver. Llega, dice, hola, ¿qué tal? Vengo a mi casa. Y cuando llega a su casa de la costa, se encuentra con que adentro de la casa había un jubilado de 78 años que estaba con su mujer. Esta casa... Y además la habían cambiado toda, ¿no? Todavía no la habían cambiado. Ah, estaba así. Todavía no la habían cambiado. Pero esta era una casa muy linda, muy importante en Cariló. Llega la mujer, Viviana Villena, y se encuentra con que adentro de la casa que se llama Volver a Vivir, había otra gente. Entonces le dice, perdón, señor, ¿qué hace usted acá? Esta es mi casa. No, le dice, mira, yo tengo acá un contrato de alquiler. Yo la alquilé. Enero del 2020. Enero del 2020, prepandemia. Y la mujer dice, no, ¿cómo? Claro, si yo soy la dueña. Yo soy la dueña. Tengo las escrituras, tengo absolutamente todo. ¿De qué me está hablando? No, señora, yo no me voy de acá. Llame a quien quiera. Yo tengo acá un contrato de alquiler. Mire, ¿qué hace la señora? Acude a la policía. ¿Qué hace la policía? Va al lugar. Este hombre muestra el contrato de alquiler. La policía intenta mediar en ese momento, como para que no haya un conflicto. Le dice, señora, vaya a hacer la denuncia de la justicia. Él me muestra el contrato de alquiler. Le dan, efectivamente, la señora va a la justicia, y se radica una causa por esa ocupación que tiene o que quedó a cargo del fiscal Eduardo Elisarraga, un fiscal que ahora está jubilado. Esto fue en enero del 2020. La mujer le presenta toda la documentación, esta es la casa, toda la documentación al fiscal Elisarraga. Y le dice, a mí me usurparon, me muestran este contrato de alquiler, que para mí es falso. Bueno, muy bien, dice el fiscal Elisarraga, no se preocupe, yo lo voy a investigar. En ese momento empieza la pandemia, en marzo, y la señora no vuelve a Pinamar, porque no se podía volver a Pinamar. Cuando vuelve en noviembre del año 2020, diez meses después, diez meses después, llega y pasa por la fiscalía y le dice, ¿qué tal, señor Elisarraga? ¿Cómo le va? ¿Y con mi casa qué pasa? ¿Cómo avanza la causa? Digo, ¿qué pasa? No, la causa está archivada, le dice. ¿Cómo que la avanza? Sí, no encontré delito, así que vaya y quejese en la justicia civil. Entonces la mujer va a su casa para hablar con, ¿te acuerdas el jubilado de 78 años? sí, y no estaba el jubilado de 78 años. Había otras personas. Otra familia, había por lo menos una mujer que lo recibe esta mujer y le dice, no, yo soy empleada de limpieza, pero acá esta casa está ocupada por una familia y a usted no tiene que hacer nada, usted no puede venir acá. A la dueña le decían eso. A la dueña le decían eso. Y vuelve la señora al ratito para hablar con los, teóricamente, los que estaban en la casa, y sale un hombre y le dice, no, acá tengo un contrato de locación, una transferencia de inmueble o algo por el estilo, donde dice acá este documento que yo le compré a la empresa X esta casa por 200 mil dólares. Ahora ya era compra, ¿eh? Ya era compra, exactamente. Lo loco es que la compra que figuraba era la empresa de la señora. Y la señora dice, yo no te vendí ninguna casa, ¿qué es esto? Es una locura. Qué peligro todo esto, Y la señora empieza a ver, por ejemplo, que había camionetas de lujo, Amarok, camionetas Honda, o sea, no son casas onerosas. Que habían, ¿y sabés qué se da cuenta ahí la señora? Que la habían reformado, que la habían pintado de rosa, que habían hecho una cascada en la pileta, que le habían puesto dos aires acondicionados en el frente. Bueno, lo cierto es que finalmente, y luego de mucho pelear, y con la intervención del intendente de Villa Gesell, perdón, de Pinamar, Martín Yesa, logran que el juez David Mancinelli desaloje la casa. ¿Y qué encuentran adentro de la casa desalojada? Este es el momento del desalojo. ¿Qué encuentran adentro de la casa desalojada? Entre botellas de alcohol, y evidencia de que habían estado de fiesta, encuentran, y ahora lo van a ver, fotos gigantes, ¿de quién? De Cristina Fernández de Kirchner, abrazada a Néstor Kirchner. Lo cual, esta, por ejemplo, mirá esta foto, encuentran esta foto, y dice, che, qué raro, bueno, puede ser que sean kirchneristas, puede ser. Pero, pero, hace algunos días, llega un mail a la fiscalía que está investigando, que ahora la que investiga, porque yo te conté que el fiscal estaba jubilado, ahora la que investiga, es el fiscal, Juan Pablo Calderón, llega un mail donde se lo involucra directamente a Mauricio Ríos, con la ocupación de esa casa, Mauricio Ríos, el hombre que había organizado la fiesta. El cumpleaños. Exactamente, que del homicidio, no tiene nada que ver, declaró como testigo, pero ya que sucedió eso en el cumpleaños, traemos a colación este hecho. Su nombre reactiva el tema de Cariló. De Cariló, que en algunos días, va a ser elevado a juicio oral. Lo cierto es que este hombre, Mauricio Ríos, aparece vinculado a la ocupación en la casa de Cariló. No solamente porque aparece en cuadros de Néstor Kirchner, y él es una persona con vínculos en el kirchnerismo, sino porque... Hermosa casa. Una casa hermosa, sí, divina. Sino porque hay pruebas que tiene el fiscal Calderón, que le llegaron, entre otras cosas, vía mail, que relaciona a Ríos con Ríos, a Calderón de Champagne, con la usurpación en esa casa de Cariló. Hoy la casa volvió a manos de la dueña. Hoy la casa volvió a manos de esta mujer. Pobre mujer de pandemia, todo lo que pasó, ¿no? Después de un año que la estuvieron utilizando, ¿no? Esa es la realidad. Pero insistimos, volviendo al caso del homicidio, que es lo que nos trae a colación hoy, en este momento están haciendo distintos operativos, tanto en la ciudad de Mar del Plata, como en la provincia de Tucumán, para buscar a Juan, Jesús Piero Pina, que es el hombre acusado de haber asesinado a Maximiliano Ríos de cuatro disparos que dieron en distintas partes de su cuerpo y que uno, en particular, le provocó la muerte. ¿Y por qué lo mató? ¿Por qué se provocó la pelea? No se sabe. ¿Crees que es una discusión? Claro, no tenía... Y además, ese hombre no tenía absolutamente nada que ver. No estaban entre los que se peleaban, ni nada por el estilo. Vamos a ver en plata, a ver qué está pasando. Hoy, lunes, está nuestro compañero Samuel Zamorano. Hola, Samuel. ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, estamos aquí en el lugar del hecho. Tristísimo, por cierto. Estamos en el Club Horizonte, un club de playa en la zona sur de Mar del Plata, para que se ubiquen... Muy cerquita del Faro Punta Mogote. Sí. Una de las portales, de las postales características, ¿no? De Mar del Plata, uno de los lindos balnearios que hay en esta zona, en donde se dio esta fiesta, del sábado a la noche, domingo por la madrugada, trágica, por cierto. Sí. Y estamos en la puerta del lugar, justamente porque, desde aquí comenzó la huida, y es lo que se está tratando de determinar, justamente, a dónde está Juan Piero Pina, dónde se ha profugado, que pasó por el hotel, es una certeza, retiró sus pertenencias, y continuó su derrotero en el Corolla Blanco, un Toyota Corolla Blanco, que está siendo intensamente buscado por las autoridades de la investigación. La última imagen que se pudo conocer, según la información que manejamos, es una que lo detecta en la zona de Punta Iglesia, en la rotonda de Diagonal al Verdi y la costa, bien, bien, en el centro del Mar del Plata, y según los datos que tenemos, el hotel está en la zona céntrica, no se ha debilado la ubicación del hotel, porque está herméticamente conservada, justamente para continuar con la investigación que está llevando adelante la doctora Salas, que es la fiscal interviniente. Igual, imaginamos, Samuel, te hacemos algunas preguntas que no tuvo mucho margen, supuestamente, si se actúa bien, porque matan a esta persona en este club de playa, o en este parador, después van hasta el hotel, y se habrán ido rapidísimo, porque estaban hospedados ahí, hasta un horario medio insólito para irse, porque la mayoría de la gente no se va a esa hora, y hay cámaras por todos lados en la ciudad, no debe ser tan fácil poder irse, o por lo menos no saber hacia dónde iban, ¿no? Ahí mismo hay, en la metro. Ahí no, ¿no? Sí, sí, ahí está el acuario. Exactamente, exactamente, fue muy poco tiempo, fue muy poco tiempo desde que sucedió el hecho, hasta que, bueno, consiguió llegar hasta el hotel en la zona céntrica. Repito, en un principio, por las cámaras de seguridad del centro de monitoreo, no se había podido advertir la patente, no estaba claro, pero ese dato se terminó confirmando justamente en el registro que dejaron en el hotel. Ah, eso está, claro. Ahí es donde quedó clara la patente. Claro, claro, claro. Ahí es donde quedó clara la patente del auto Toyota Corolla Blanco que está siendo intensamente buscado por el registro que había en el hotel. No se sabe tampoco si Juan Piero Pina está todavía en Mar del Plata, si se ha fugado de la ciudad, si se ha fugado de la provincia de Buenos Aires, porque sabemos es oriundo de Tucumán. Ese es su apodo, el tucumano, justamente por el gentilicio y como bien decían también, el faraón del pollo.